Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta de pulpo a la mugardesa con termomix. Los ingredientes que he utilizado para elaborar esta receta de pulpo son los siguientes. Un pulpo gallego entre kilo y kilo doscientos, un litro de agua, una cebolla y una hojita de laurel, esto para cocer el pulpo. Y para elaborar el pulpo a la mugardesa, aparte del pulpo, vamos a necesitar entre dos y seis patatas, una cebolla y media, un pimiento rojo, un pimiento verde, 200 mililitros de caldo de la cocción del pulpo, entre 30 y 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, 100 mililitros de vino blanco, una cucharadita de pimentón, dulce o agridulce y una cucharadita de sal. Os dejo a continuación los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. En primer lugar vamos a cocer el pulpo. En primer lugar será añadir el litro de agua dentro del vaso de la termomix. Una vez que tengamos el agua dentro del vaso, vamos a incorporar una cebolla entera y una hoja de laurel. Cerraremos la máquina y programaremos 8 minutos, temperatura varona y velocidad 1. Esto se hace para calentar el agua. Una vez pasados estos 8 minutos, nuestra agua ya estará caliente. Como veis, está caliente y ahora es el momento de asustar el pulpo. Hay que sumergirlo 3 veces. De esta manera. Una. Dos. Y tres. Ahora tenemos que sumergir completamente el pulpo dentro del vaso. Lo sumergimos. Y vamos a programar 45 minutos a temperatura varoma, giro inverso y velocidad 1. Trascurridos 20 minutos, podemos colocar las patatas en el varoma, en el caso de querer cocer las patatas con el pulpo. Y transcurridos los 45 minutos, pararemos nuestra máquina y vamos a pinchar con un palillo en el centro del pulpo. Ahí, donde estáis viendo, justamente donde se unen los tentáculos. Si entra de manera fácil, estaría nuestro pulpo listo. Y ahora dejaremos 5 minutos reposar el pulpo dentro del vaso. Y ya estaría listo para cualquier elaboración. Podríamos preparar el pulpo a la gallega o a feira, como se dice aquí, y si no, el pulpo a la mugardesa. Ahora le vamos a cortar la zona de la cabeza, que no lo vamos a utilizar en esta receta, pero se podría utilizar perfectamente para rellenar unos calamares o para hacer un arroz. Y ahora vamos con la elaboración del pulpo a la mugardesa. Lo primero que hay que hacer será añadir los 250 gramos de cebolla. También se va a añadir el pimiento verde y el pimiento rojo. En este caso, como los pimientos eran muy grandes, voy a añadir dos mitades de un pimiento. Lo mismo ocurre con el pimiento rojo, que era muy grande. Añadiré también dos dientes de ajo. Y vamos a cortar entre 4 y 8 segundos a velocidad 4 y sin temperatura. Este vídeo, como veis, es un vídeo que he adaptado para YouTube porque forma parte de un directo. Ahora será el momento de cortar las patatas en rodajas de medio centímetro a un centímetro. Las vamos a incorporar al recipiente Varoma. Le pondremos la tapa a este recipiente y vamos a añadir ahora los 30 gramos de aceite iniciales. Es un aceite de oliva virgen extra, pero como tengo bastante cantidad de verduras entre la cebolla y el pimiento, que eran grandes, le voy a añadir otros 20 gramos más de aceite. Por eso ahora le añado un poquito más. En total le estoy poniendo 50 gramos de aceite. Y ahora voy a colocar el recipiente Varoma en su posición sacando el cubilete y voy a rehogar las verduras durante 10 minutos, 120 grados o Varoma, giro inverso o con la mariposa y velocidad 1. Cuando haya pasado los 10 minutos, voy a retirar el recipiente Varoma y voy a añadir los 100 mililitros de vino blanco. Se añadirá también una hojita de laurel y vamos a evaporar y colocar el Varoma encima durante 5 minutos a 120 grados o Varoma, giro inverso y velocidad 1. Pasado el tiempo de evaporación del alcohol, retiraremos nuevamente el recipiente Varoma y ahora se va a añadir media cucharada de pimentón dulce o agridulce y a continuación añadiremos 200 mililitros de agua de haber cocido el pulpo. En el caso de que uséis pulpo cocido, podéis añadir perfectamente 200 mililitros de agua. Volveremos a colocar el Varoma en su posición y ahora programaremos la cocción durante 10 minutos, giro inverso o mariposa, temperatura Varoma y velocidad 1. Mientras tanto, vamos a cortar el pulpo en rodajas de medio centímetro a 1 centímetro. Ahora retiraremos el Varoma cuando haya finalizado la cocción de esos 10 minutos. Abriremos con cuidado porque sale mucho vapor y ahora estas patatas las vamos a reservar. Pero antes voy a comprobar que están perfectamente hechas con un cuchillo. Ahora abriré el vaso. Dentro de este vaso lo que voy a hacer será incorporar el pulpo. Para ello me ayudaré de la espátula. Cerraremos. Y ahora voy a programar durante un minuto, giro inverso o mariposa, temperatura Varoma y velocidad 1. Le vamos a dar un punto de hervor para que se integren todos los sabores. Mientras se cocina ese minuto, voy a ir preparando las patatas. Voy a poner las patatas sobre el fondo de una fuente haciendo como si fuese una cama de patatas. Ahora ya acabó la cocción. Voy a retirar el vaso y voy a verter el contenido del vaso sobre las patatas. Y ya estaría nuestro plato listo. Este delicioso guiso de pulpo es un plato tradicional de mi zona del norte de Galicia que se hace en una localidad que se llama Mugardos y era un antiguo guiso marinero. Espero que os haya gustado esta receta, que la probéis, que me comentéis y que me digáis que otras recetas se hacen en vuestra zona con este producto. Muchas gracias por ver mis vídeos, os espero de pronto por aquí, si os gusta mi canal suscribiros, no os olvidéis de dar me gusta al vídeo y ahora me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook y buscarme como la cocinita de Fatih sin gluten. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!